Buenos días o buenas tardes. Vamos a hacer la inducción de la unidad número 3 de técnicas de la información y las comunicaciones. Esta unidad número 3 es tal vez la más cercana a ustedes porque lo que busca es comunicar la información que ustedes tengan en un computador, por ejemplo. De hecho se llama comunicación de la información. Vamos a ver de qué se trata. La unidad 3 tiene como un aprendizaje esperado. Es que tú puedas aplicar las herramientas y funciones de lo que se llama Ofimática. La Ofimática son todas las aplicaciones que se utilizan habitualmente en las oficinas. Estamos hablando de Office, estamos hablando de Excel, PowerPoint, Word. Son como las 3 grandes herramientas de Ofimática. Esta unidad pretende que tú alcances un nivel básico. No busca que llegues a quedar como experto. Pero en lo que respecta, por ejemplo, a Excel, muchos de ustedes nunca han visto Excel o no están familiarizados con él. Por lo tanto, esta unidad, si bien vas a ver Word y PowerPoint, tal vez la parte más positiva y la parte que te va a agregar valor es lo que es la parte de Excel. Así que te invito a que la veas con una mirada un poco diferente. Una mirada de aprender algo que te va a servir sí o sí. Que no es una materia por pasar. Que a veces a uno le queda la sensación que es así. En esta unidad, por ningún motivo. La verdad es que las dos unidades anteriores tampoco. Pero esta en particular es una unidad que sí o sí te va a servir. Hay al final algún temita que lo vamos a revisar. Estos son los temas de la unidad. En primer lugar, vas a ver lo que es procesador de texto. Eso se hace usando el Word. Quiero recordarte que Inacap te facilita, te regala cinco licencias de Office 365. Cinco. Cinco licencias por persona. Los académicos también estamos incluidos. Yo tengo y uso cinco licencias del Office 365. Para poder activarlas, tienes que ir al correo electrónico y por ahí busca administrar mi cuenta. Y vas a encontrar por ahí la forma de descargar estas licencias. Así que puedes hacerlo hasta en cinco computadores diferentes. Y está incluido. Es parte de lo que es tu matrícula dentro de Inacap. Bueno, una de las herramientas que viene ahí es el Word. Te vamos a enseñar a utilizarlo. Seguramente tú ya sabes usarlo. Pero siempre hay alguna cosita, un adicional que no viene nada de mal a conocer. Así que vamos a ver opciones que hay. La función en básica. Una parte importante como es configurar la página. Creo que eso también te va a ayudar porque vas a poder hacer documentos de mejor calidad, de mejor nitidez. Formatear párrafos. Cómo se hace esto de formatear de manera que quede mejor adaptado, que quede ajustado a la página, que quede ajustado a la izquierda, a la derecha, etc. También vas a aprender a incorporar tablas, incorporar imágenes, con distintos tipos de incrustación de la imagen dentro del texto. Muy bueno Word en eso. Así que te invito a que veas esta unidad de procesamiento de texto, esta parte de la unidad, con altura, con generosidad. En cuanto a que, si bien tú sabes usar el Word, lo has usado, pero aquí van a ver cosas interesantes que tal vez no has visto. Así que ese es el primer tema de la unidad. El segundo tema, y es el que me gustaría que le dedicara harto tiempo, que no lo dejes pasar como un tema más, es planilla de cálculo. Muchas veces, algunas personas le tienen cierto respeto a esta planilla de cálculo. Quiero mostrarles aquí. Quiero mostrarles una planilla de cálculo. Ahí tenemos una planilla de cálculo. Entonces, al ver una planilla de cálculo así, de esta forma, al verla por primera vez, probablemente, tú le puedas tomar ciertos... Aquí en este gran cuadro... Baja, 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 baja. Pareciera que no se termina nunca esto. Bueno, se termina... Hay un poquito más de un millón de filas disponibles para ti. Entonces, esta herramienta es probablemente el software más utilizado en el mundo. No es el LOL. No es, bueno, el correo electrónico y WhatsApp. Hoy día, claro, andamos todo el día con ellos. Pero de herramientas de productividad, de herramientas que se usan en la industria, en la oficina, esta, probablemente, es la herramienta más utilizada en el mundo. Es lo más posible. Ok. Entonces, vamos... Vas a tener esta segunda parte de la unidad, donde vas a ver Excel, y vas a poder aquí saber cómo se escriben cosas, qué cosas se puede hacer aquí adentro, qué fórmulas se pueden ocupar. Vas a poder meter ciertos datos. Ahí. Y otro dato. Y después poder decirle cosas como que sume el primer dato con el segundo dato. Haciendo referencia a las casillas que están ahí. Cuando empiezas a descubrir todas las fórmulas que puedes poner, y la potencia que tiene la función en Excel, entonces te das cuenta que es una herramienta tremendamente útil. ¿Ya? Ahí está. ¿Ves? Mire. Automáticamente sumó esas dos. Yo le dije ahí que pusiera la suma de ambas. Tiene varias gracias. Por ejemplo, si el primer número, cualquiera de los dos números, tú lo cambias, y en vez de 100, le pones 500, entonces automáticamente las fórmulas se actualizan de inmediato. Ese tipo de cosas y cuando tú empiezas a ver la potencialidad de esta herramienta, entonces te das cuenta que es una herramienta que sí o sí debes utilizar y debes saber usar. Así que que este curso y esta parte del curso sea el inicio de algo en que tú puedes potenciar por tu cuenta. Está lleno de tutoriales en YouTube para aprender Excel desde cero. Si lo que vas a ver en este curso no es suficiente porque es un nivel básico, pero es un nivel introductorio, entonces te invito a que profundices. Profundices en los cientos de tutoriales que hay, búscate cualquiera de ellos y sigue profundizando en la herramienta. Vas a ver opciones del menú, qué fórmulas hay, cuántas funciones, más de 300 funciones, pero se van a ver algunas y se te va a indicar dónde están el resto. Cómo puedes aplicar uso de manejo de grandes volúmenes de datos. Tú puedes tener grandes volúmenes de datos en una planilla y empezar a pedir a Excel que te haga gráficos con esos datos, que te haga resúmenes, que filtres ciertos datos, que quieres ver algunos datos solamente y no otros, que hagas gráficos, etc. Hay una serie de herramientas asociadas al Excel y son muy, pero muy potentes. No podríamos funcionar muy bien si no tuviéramos el Excel. De hecho, yo en un ratito más voy a considerar la asistencia en esta sesión. Y está en una planilla Excel. Ok. Sigamos con la siguiente parte del curso. Aquí viene presentación y gráfica y es lo que conocemos como PowerPoint. Ok. Este seguramente también lo has usado y se te van a enseñar algunas opciones de los menús que hay, para qué sirven, algunos aspectos de diseño para manejar y mantener una muy buena presentación, cómo se pueden hacer ciertas animaciones, darle cierto movimiento, cierta vida al PowerPoint. Hay un menú y, de hecho, estamos viendo aquí, esta es una presentación PowerPoint y aquí estamos viendo, por ejemplo, los menús de animaciones. Tú puedes darle animación a las cosas para que no aparezcan así como yo te las muestro, que aparecen tan en frío, llega y aparece una lámina o aparece otra así en frío. Puedes darle cierta vida, cierto movimiento a esta. A este texto, por ejemplo, tú podrías animarlo y decirle que aparezca de otra forma. ¿Se fijan? Mire. Y ahí yo le he dado una aparición distinta. Entonces yo vuelvo y cuando avanzo, si yo lo echo a andar, esto acá, animaciones, aparece de esa forma. Aparece así. Entonces, ese tipo de cosas son bastante interesantes de poder realizar. Voy a quitar eso. De poder realizar para que tu presentación quede un poquito más llamativa, un poquito más atractiva. ¿Ya? No abuses de esas cosas cuando hagas presentaciones. No abuses. Porque si no, la gente se va a empezar a distraer demasiado. Pero tienes una excelente herramienta como el PowerPoint. Estas tres herramientas, chiquillos, hoy en día tú estando en Inacap, tienes el Microsoft Office 365 disponible. El día de mañana en la industria, en la empresa, es posible que, o en tu empresa, es posible que no dispongas del Microsoft Office. Y tú puedas pensar que perdiste algo y tienes la tentación a piratearlo. Bueno, yo te invito, y lo dejamos grabado aquí, yo te invito a que tú intentes con un software, búscalo después. Aquí lo vamos a insertar. A ver, vamos a intentar insertar un cuadro de texto. Un cuadro de texto. Ahí está. Aquí vamos a insertar un cuadro de texto y te voy a invitar a que busques el software llamado WPS. WPS. ¿Ok? El WPS, ahí está. Bien destacado, para que no hayan dudas. El WPS, al igual que varios otros software, es un software gratuito, gratuito de verdad, no porque esté en Internet algo gratuito, porque yo, en Internet, yo encuentro Windows, encuentro el Office, encuentro muchas cosas que no son gratuitas, pero que alguien las puso ahí y las dejó desbloqueadas, y eso no significa que no estoy pirateando. Pero, hay varios software gratuitos que son idénticos al Office, al Microsoft Office. Yo te recomiendo WPS. Yo lo tengo instalado en un computador chiquitito que tengo, al cual, no quería gastar una de mis cinco licencias de Office que me regalen acá. Así que, le instalé a ese computador, le instalé a ese software y funciona, pero de maravilla. Así que, te invito a que explores eso el día que no tengas disponible el Microsoft Office, porque puede ocurrir en tu empresa el día de mañana. ¿Ya? Finalmente, esta unidad termina con un, con un apartado que te enseña respecto a normativas de escritura. ¿Ok? Normativas de escritura. En la unidad 1, algo se vio de esto. Y acá, se va a tratar con un poquito de profundidad. Un poquito de profundidad. Se trata de las normas de escritura APA. ¿Ya? Hay muchas normas y las normas están, están, vienen incluidas por distintos tipos de organizaciones mundiales. APA es una gran organización mundial que define ciertas cosas. define ciertas cosas para cuando tú escribas. Como acá, tanto en el procesador de texto, en la planilla, como en las presentaciones gráficas, tú vas a ir escribiendo cosas y finalmente vas a ir generando documentos. Entonces, las normas de escritura APA te dicen cómo escribir algunas cosas. ¿Ya? Si el día de mañana tú necesitas, tú necesitas escribir una referencia, una referencia, no sé si te has fijado tú que a veces, a veces aparecen cosas así al pie de la página. Ahí. Dice uno, por ejemplo, incluso puede decir por acá, puede decir dos, voy a arreglarlo, así, en chiquitito, incluso más chiquitito que eso. Es muy probable que tú hayas visto eso, por ejemplo, así, muy pequeñito, y el uno dice relación con algo que decía por aquí. Aquí alguien escribió uno y por aquí alguien escribió dos. Se refiere a que esto funciones básicas fue sacado o fue obtenido de de un libro, de alguna revista, de algún documento que otra persona hizo y aquí está, debe ser nombrado, debe ser nombrado con el título, con el nombre, qué sé yo. Si funciones básicas usted lo obtuvo del libro las funciones básicas de Word por el autor, qué sé yo, Juan González, entonces debe estar referenciado que esas funciones tú las sacaste de ahí de alguna manera para respetar la autoría de este señor, que este fue el señor que inventó eso. ¿Ok? Eso tú vas a aprender cómo se hace, cómo se escribe, cómo debe colocarse en un documento de acuerdo a unas ciertas normas. Hay varias normas, hay muchas normas, pero se usan las normas APA porque es tal vez la más usada en el mundo, es tal vez la más usada en el mundo. ¿Qué gracia hay en el Office que el Word trae intrínseca, puesta dentro las normas APA? Entonces tú puedes utilizarla y tienes que aprender de qué se trata y cómo se utiliza. Ahí, aquí está. Así que yo te voy a invitar a que lo hagas de esa forma. Muy bien. Vamos con la parte de planificación o la parte dolorosa. Pasamos la semana 10 recién, esta semana en que usted rendió la prueba 2 del lunes 1 al sábado 6. Como le dije al primer joven que se conectó hace un rato, si nos llega en un rato más, como casi siempre suele ocurrir, si en un rato más nos llega un correo avisando que se volvió a abrir la prueba por unos 2 o 3 días más, yo les voy a avisar, les voy a poner un correo avisándole que se abrió la prueba de nuevo, así que si no le alcanzaste a dar la semana pasada, entonces vas a tener una oportunidad extra, pero eso puede y no puede ser, no estamos completamente seguros, así que si hay algo yo les voy a avisar, no se preocupen. Ahora estamos en la semana 11, estamos en la inducción presencial, en esta inducción a partir del lunes 8 y hasta el sábado vamos a estar en los horarios que yo les indiqué en el en el correo, lunes en la mañana, martes en la mañana, martes en la noche, miércoles en la tarde, sábado en la mañana, vamos a estar en esos horarios haciendo la inducción, esta inducción, esto que estamos haciendo ahora, ¿ya? Explicándoles un poquito de qué se trata la unidad 3, aquí está, esta semana y de ahí en adelante comienza la actividad formativa, fíjense que aquí tenemos dos semanas de actividad formativa porque se va a tratar el Word y el Excel, entonces son dos semanas un poquito más intenso, pero no significa que es más complejo, es más intenso porque son más cosas, sobre todo en el Excel, así que son dos semanas de actividad formativa, luego viene un test online que te sirve si lo das bien y si no lo das bien también, no es con nota, te sirve para ver cómo vas, yo te sugiero que te repartas aquí una semana en el Word y dos semanas en el Excel para que si tú quieres dar el test lo des a fin de la segunda semana, ¿ya? Hay buena actividad, aquí hay buena actividad. Finalmente la semana 15 es la semana donde tú vas a trabajar PowerPoint y Norma Hapa, ¿ok? En esa semana vas a ver PowerPoint y Norma Hapa. Finalmente, chicos, lunes 13 de julio al sábado 18 de julio tenemos la tercera prueba. Fíjense que estamos hoy día a 8, entonces estamos hablando de 5 semanas. Esta unidad 3 tiene 5 semanas, no 4 como todas las otras. Esta tiene 5 semanas, por lo tanto, les sugiero que aprovechen de inmediato. Esta misma semana comiencen con Word y déjenlo muy bien trabajado. Las próximas dos semanas tal vez dedíquenla exclusivamente al Excel y después hagan su test, pueden seguir con Excel o avanzar con PowerPoint y rematar con las normas Hapa, normas de escrituras Hapa. Para la semana del 13 de julio hasta el 18 de julio estar totalmente preparados para rendir su prueba. ¿Ok? Así que eso es. La semana siguiente, de acuerdo a la planificación, la semana 17, corresponde el examen. Aquí tenemos que ver, les voy a avisar, porque a principio de semestre se informó que los exámenes estaban suspendidos, que no iban a haber exámenes. ¿Ya? Así que vamos a ver en la medida en que se nos informe si efectivamente no hay examen, vamos a ver entonces qué hacemos con esa nota, con ese porcentaje que va a faltar. ¿Ya? El examen final se supone que tiene un 25%. Tal vez, tal vez vamos a tener el concentrado las notas solamente en las tres evaluaciones y no va a haber examen, pero eso debo confirmarlo. Así que por favor esperen que en algún minuto les llegue un correo de parte mía. Ok. Voy a cerrar aquí y voy a abrir muy rápidamente la unidad. Tenemos aquí la unidad 1 que ya pasó, la unidad 2 que terminó ahora y con la prueba y tenemos la unidad 3. Acá está. Aquí tienes un poco un instructivo que abre la unidad, revisa la actividad y parte con procesador de texto. Después aparece planilla de cálculo. Está pensado una semana procesador de texto Word y una semana planilla de cálculo. Yo te sugiero que trabajes la semana 13 y la semana 14 ya ambas con la planilla de cálculo y después puedes dar tu test. O incluso si tú gustas esta semana que es la semana 11 haz el procesador de texto y así te queda la 12 y la 13 para la planilla de cálculo. Te lo aconsejo realmente porque aquí más que ser difícil me gustaría y te quiero insistir en que aproveches el tiempo y aproveches los tutoriales que están aquí este material para aprender Excel pero aprender bien. bien, entonces aprovechalo si no no tienes otra cosa que hacer que estudiar a menos que realmente seas un trabajador y que tengas que hacer las dos cosas pero tienes que hacerte un tiempito para estudiar así que te sugiero que te tomes dos semanas la semana 11 esta semana para Word y la 12 y la 13 para Excel es un consejo mío. luego va a venir el test online que es la semana 14 que es optativo que no es con nota es para medirte tú mismo y después viene el PowerPoint y el cierre con lo que es lo que es el el las normas APA perdón las normas APA la semana 16 que es la semana del 13 de julio ahí está apúntenla 13 de julio 5 semanas más tenemos la prueba toda la semana completa 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 la semana igual que estas evaluaciones anteriores así que no se la pierdan eso es esto es auto instrucción ustedes pueden hacerme consultas por correo pero no es que hayan clases todos los lunes a las 8 no 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 de aquí nos vemos de nuevo recién el lunes 13 de julio a las 8 donde yo voy a estar como siempre he estado como estuve la semana pasada voy a estar esperando si algún alumno quiere conectarse en este horario y quiere hacer su prueba o consultas en este horario no es obligación tú te organizas como tú quieres lo mismo en todos los otros horarios el martes 14 de julio en mi próxima visita el martes 14 de julio en la noche el miércoles 15 a las 4 de la tarde y el sábado a las 9 y media aun cuando el sábado probablemente voy a hacer lo mismo que hice la semana pasada que cambié el horario para las 3 de la tarde y para que cualquiera de ustedes se pueda conectar en cualquiera de los horarios yo no tengo no no importa si a usted no le corresponde el horario en que está en que quiere conectarse se puede conectar porque usted va a tener los códigos va a tener todos los códigos de reunión jóvenes eso es eso es la unidad 3 vamos a detener el video y de eso se trata la unidad 3 que se trata eso es eso es lo que está es eso es lo que está lo que está es el